Va a ubicarse socio inteligente, hágale pues, 12 pasos. Preparándose. Partieron, socio inteligente de la delantera, segundo le campeón, tercero Crisca, cuarto Michilitina, quinto Divichy, sexto por fuera Mamboquín. En la curva de los 900 le campeón en la delantera, segundo Crisca, tercero Michilitina, cuarto Divichy, quinto Mamboquín. En la sexta ubicación socio inteligente, séptimo José Mario, séptimo por fuera Iron Power, octavo por el centro se ubica Cerbero. Y ya están en tierra derecha, le campeón en la delantera, segundo Michilitina, tercero Crisca, cuarto socio inteligente, los 400, quinto Divichy, la sexta ubicación, 12 pasos. Séptimo José Mario, octavo Big Pepe por los palos, por fuera atropella Iron Power, 200 metros finales. Le campeón en la delantera, socio inteligente a corta distancia por los palos, socio inteligente pasando al primer lugar, segundo le campeón, tercero se va a ubicar Big Pepe por los palos. Este pasa al segundo lugar, mantiene socio inteligente en la delantera, segundo Bispepe, tercero, 12 pasos, mantiene el primer lugar socio inteligente y gana socio inteligente a Bispepe, tercero, 12 pasos, cuarto Iron Power, quinto José Mario, sexto le campeón, séptimo Michilitina, octavo de Big Sheep, noveno Cerbero. En las últimas ubicaciones quedan Crisca, hágale después Mamboquín. Y es la prueba de clausura, con el número uno en el bandil, socio inteligente, y yo lo alboronó Carlos Vázquez, esto Doña Sofía, cerrando las jornadas con dividendo de 10 pesos y 20 centavos, superando el 9 de Big Pepe a 4.50. Luego estrecho margen para el número 12, 12 pasos en la tercera ubicación y de buen dividendo de 39 y 40, esperamos el orden oficial. Técimo, quinta carrera, primero el 1, socio inteligente, segundo el 9, Big Pepe, tercero el 12, 12 pasos, cuarto el 10, Iron Power, quinto el 7, José Mario. Ganada por dos cuerpos, un cuarto, el tercero a pescuezo, el cuarto un cuerpo, el tiempo un minuto 8 segundos y 31 centésimas. Ganada por dos cuerpos, un cuarto, el tercero a pescuezo, el tercero a pescuezo, el tercero a pescuezo, el tercero a pescuezo, el tercero a pescuezo. Partieron, socio inteligente en la delantera, segundo le campeón, tercero Criscat, cuarto Micheletina, quinto de Big Chief, sexto por fuera Mambo King. En la curva de los 900, le campeón en la delantera, segundo Criscat, tercero Micheletina, cuarto de Big Chief, quinto Mambo King. En la sexta ubicación, socio inteligente, séptimo José Mario. Séptimo, séptimo por fuera Iron Power, octavo por el centro, se ubica Cervero, ya están en tierra derecha, le campeón en la delantera. Segundo Micheletina, tercero Criscat, cuarto, socio inteligente, los 400, quinto de Big Chief. La sexta ubicación, doce pasos, séptimo José Mario, octavo Big Pepe por los palos, por fuera atropella Iron Power, 200 metros finales. Le campeón en la delantera, socio inteligente, a corta distancia por los palos, socio inteligente pasando al primer lugar, segundo le campeón, tercero se va a ubicar Big Pepe por los palos. Este pasa al segundo lugar, mantiene socio inteligente en la delantera, segundo Big Pepe, tercero doce pasos. Mantiene el primer lugar, socio inteligente y gana socio inteligente a Big Pepe, tercero doce pasos, cuarto Iron Power, quinto José Mario, sexto le campeón, séptimo.